El perímetro de un triángulo rectángulo es 150 unidades y la cosecante de uno de sus ángulos agudos es 2,6. Calcular la longitud. Primero vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Aquí está, triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos que es este de acá vale 90 grados. Ahora me hablan de cosecante de uno de sus ángulos, tengo que ponerle nombre de ángulo alguno, a ver, acá, que se llame el ángulo teta. Ahora dice que cosecante dice que es 2,6, ¿verdad? Cosecante de ese ángulo, a ver, entonces colocamos acá cosecante de ese ángulo teta es 2,6. Ese 2,6 lo podemos convertir en fracción, ¿verdad? ¿Cómo se convierte en fracción esto? A ver, para convertir en fracción un número decimal exacto en la parte de arriba, colocamos todo el número pero sin el decimal, o sea, sería 26. Y debajo colocamos primero el 1 y ahora contamos después del decimal, después de esta coma decimal, ¿cuántos números hay? Un solo número, así que un solo 0. Ya está. Simplificamos y acá va a quedar 13 y acá va a quedar 5. Ya está, entonces tenemos cosecante de teta, 13 sobre 5. ¿Cómo es la cosecante? La cosecante por propiedad, en la parte de arriba va la hipotenusa y en la parte de abajo va el cateto opuesto. Cateto opuesto. O sea que 13 es la hipotenusa. La hipotenusa en el triángulo siempre es el lado más grande, o sea, todo esto es la hipotenusa. Y vale 13. Le vamos a multiplicar por algo, 13k, así se pone. Ahora, cateto opuesto es 5, 5k. ¿Quién es el cateto opuesto? Como dice su nombre, el que se opone al ángulo teta. O sea, acá el que se le opone sería entonces 5. Acá lo voy a colocar 5k también, porque se pone multiplicado por algo. Listo. Otro dato, el problema me decía el perímetro es 150. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos sus lados, o sea, de los 3 lados. Pero este lado no lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuánto mide este lado? No lo conocemos, pero lo podemos averiguar. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Siempre que tenemos un triángulo rectángulo, o sea, que tenga 90 grados, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo funciona el teorema de Pitágoras? Primero se coloca la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es el lado más grande, o sea, 13k elevado al cuadrado. Todo al cuadrado. Y le colocamos igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. Acá, como no sabemos, a ver, le voy a llamar x. Ya, primero el cuadrado de esto, y después el cuadrado de este de acá. Entonces sería 5k elevado al cuadrado, pero sumado con el otro lado, con el x. Este es el teorema de Pitágoras. Acá siempre va la hipotenusa, o sea, el lado más grande. Ahora, 13 al cuadrado sería 169. k al cuadrado, k al cuadrado, o sea, este número 2 le afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. 5 al cuadrado, 25. k al cuadrado, k al cuadrado, más x al cuadrado. Ahora, a un lado los que tienen la misma variable, o sea, este 25k al cuadrado se va a ir para el otro lado. El cuadrado se va a ir restando, ¿verdad? Y va a quedar acá 144k al cuadrado. Como hay exponente 2 aquí, este exponente 2 pasa como raíz cuadrada para este otro lado. Sería 144 con el k al cuadrado. Listo, ya se fue el 2 allá como raíz. Ahora, ¿cuál es la raíz cuadrada de 144? 12. La raíz cuadrada con este exponente 2 se eliminan y solamente queda acá. Listo, ya tenemos el valor de x. ¿Cuánto vale? Vale 12k. Ahora sí, ya podemos aprovechar ese dato del perímetro. El perímetro dice que es 150, ¿verdad? ¿Y qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los tres lados. A ver, suma los tres lados. 5k más 13k más 12k sería, a ver acá, van 25 más 5, 30k. Ya hemos sumado sus lados y por dato me dice que esto vale 150. Perímetro siempre es la suma. Y k de acá sale 5. Pero esa no es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Calcular la longitud del mayor cateto. Allá, mayor cateto, o sea, hipotenusa no quieren, cateto. Entre estos dos, ¿cuál es el mayor? Obviamente el 12k. Así que acá voy a colocar 12 multiplicado con k, pero k ya sabemos que vale 5. Así que respuesta final 60. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. Y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción.